Esto prendió en llamas un camión en la capital argentina, una cámara lo grabó rociando el vehículo con gasolina para después prenderle fuego. Todo esto pasó durante una huelga de transporte, por lo que creen que quemaron el camión en venganza porque su dueño no obedeció el paro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.